Hola, pues ya estamos ahora transmitiendo yo Por aquello De que estamos aprendiendo Como venimos juntas, ahí está Maite atrás Entonces claro que Nos ven a las dos, pero vamos a aprender a hacer esto A ver entonces Hola mis hijos Ahí están los tres Vamos a un desayuno bonito, les voy a contar ¿Y tu esposo? Mi esposo todos los años hace un desayuno De navidad con toda la gente Que trabaja en sus oficinas En sus empresas Pero aparte de todo Este Es con toda la familia, o sea Vienen los trabajadores, pero vienen con la esposa Pero vienen con los hijos Les hace unas rifas padrísimas Y es un evento muy familiar Que hacemos todos los años Los maestros de ceremonia son mis hijos Y los hijos de los otros socios Y bueno, pues es un evento bonito Familiar Y que nos gusta mucho Y a mí a lo personal Me enorgullece enormemente Este Estar aquí con mi esposo Y Ir de esposa como digo yo ¿Sale? Buenos días a todos Hola, hola Entonces a ver Alguien tiene que mandarme una solicitud Así es niños Te van a poner una cosa roja O te sale un numerito Ahí abajo Ahí están las dos caritas Ajá Y le pica No, a las dos caritas Ahí Ok Y ahí te van a llegar solicitudes Y a quien quieras tú eliges ahí Y le picas Aquí, a ver Agregar Y ya se agrega Esperando a Rick Hola desde Chile Un beso a toda la gente en Chile Allá hasta ahorita ya empezó el verano ¿Verdad? En Chile Claro Que ya hay calor Qué bien, oye Nosotros estamos aquí con mucho frío Besos a todos Oye Enrique no se conecta ¿Qué hacemos? A ver Baja Así 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 A ver nada más Ah Ah, Ricky no quisiera conmigo Está bien No, puede cancelar Cancelar Mándale solicitudes A que me manden solicitudes Entonces Saludos desde Colombia Ok Es lo más visto ahorita ¿Ves? Ricky Miss No, espérate que te mandan solicitudes No es fácil Sí, espérate ¿Por qué dice no es posible unirse? No sé Ah Nadie me ha mandado solicitudes No No Ah, sean payasos Oigan, mándenme una solicitud Hombre Saludos Saludos Y aquí me tendría que salir una solicitud Uno rojo Uno rojo Ah Nadie me manda solicitudes Nadie quiere ver Es destacado pero nadie quiere hacer solicitudes Hablar conmigo está bien muchachos Lo tomo con esa filosofía mañanera Saludos desde Toronto, Canadá Toronto, Canadá Saludos desde allá Wow Desde Argentina No se puede que Ay, dile que Ah, que cómo lo mandan Ah, niños Es que están teniendo problemas Que no se puede Que cómo lo mandan ellos ¿Por qué no tendrá Isabel algo? Voy a pasarles a mi hija Voy a pasarles a mi hija Que ella va a dominar Saludos Saludos, buenos días Hola, buenos días Hola Es que a lo mejor A ver No, ya sé Espera Es que a lo mejor Les voy a explicar Desde mi celular A ver cómo Para que lo hagan Aquí Yo estoy Yo estoy Yo estoy viendo Ay, me estoy viendo a mí Qué raro está esto En los tres puntitos En los tres puntitos Joss, ¿por qué no me sale a mí tampoco Para agregarla? Sí A ver Yo hago bloqueado, niños El, 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 el Listo Más de solicitudes ¿Ya? Ya estuvo ¿Ya? Toma Qué bárbaro ¿Qué era? Este ¿Estaba bloqueada? Estaba desactivado que te mandaran solicitudes Hola, Isabel Mira, mamá No tenías una, ya no tienes 16 Ahora elige Ok A los que te hayan mandado Ahí, ahí dice Elisa Álvarez A esa niña no la voy a hacer A ver No, espérate Ah, espérame Aquí, 21 Ópale Ahí está, ahora sí Ok Esto que se llama Ok Javi Agregate Ah, agregate No me Con su paciencia Que vayamos a Brasil, Maite Pues vamos Vamos, vámonos Pues sí Dos, cuatro, cinco Esperando a Xavi Ay, mi corazón A Xavi, ¿no? Xavi, no Vengan a Brasil Vamos a Brasil Papá, ¿nos llevas a Brasil? José, mi marido José, el marido está aquí, mírenlo Hola, esposo Viene manejando Usted lo puede distraer porque chocamos No saben cómo Espera al Xavi Xavi Oye Pues no Niños A mí no me sale A ver Voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez Pablo, Pablo, Pablo Pablo, ya Hijo, es que si no, no veo Pablo Natalia Fernández A ver Agregar Natalia Fernández Esperando a Natalia Fernández Tic-tac, tic-tac, tic-tac Si no tienen buen internet No les conecte al video Hablan de mí Buscando fama Buscando fama ¿A dónde fueron ayer, niños? Cuéntenle a los fans El concierto de Maluma Oye Cuéntame ¿Y cómo les fue? Muy bien, mamá Muy bien Conocí a mi suegra Oye, pues no Yo no puedo hacer Esa cosa que hace Maite A ver Vamos a ver Ariadna Ari Ari A ver si se va a poder Péteme Wifi Pero todos Tienen Wifi Conectando Con Ariadna No te oigo, preciosa ¿No me oyes ahora? Ah, ahora Es que ya tenía El volumen bajo Mi sobrina Ariadna Desde España Qué vergüenza, por favor No te oigo a ti, hija ¿No me oyes nada? No Sube tu volumen No tapas el micrófono No lo tapo Promise No lo tapo Hola, muñeca No lo tapo Qué guapos No te oigo nada, Ari En serio ¿Nada de nada? ¿Tú me oyes a mí? Sí, a ti perfecto Fuerte y claro Bueno Voy a dejarte Porque voy con otros fans ¿Ok? Vale Os quiero Te vemos pronto Te vemos pronto Te vemos prontito, mi amor 12 días Besos Te amo mucho Te quiero yo A Joyce Bye Ok, entonces Quito y elimino Ok A ver, ahora vamos a ver aquí otro Voy, voy, familia Pues es que, espérenme Que estoy aprendiendo Sí, nosotros sí las escuchamos Ok Pico aquí Y ponemos, por ejemplo Acote Siempre se conecta todo Acote Acote Ricky Myth A ver si ahora sí ya puede Vamos a ver si Ricky Myth Se puede conectar Mientras, ¿qué les contamos, muchachos? Rechazó Ricky Myth rechazó Pícale, pícale arriba, ma Sube, sube No, no, no Sube los comentarios Súbelos No, para el otro lado Súbelos Para el otro lado De abajo De arriba para abajo De arriba para abajo De arriba Los comentarios ¿Sabéis? Es que no estoy Ah, ok Ay Esta es una Otra precisura Que yo quiero Salúdenla Ahora verán Dejen que se conecte Natalia No, es mi Es la productora De netas divinas Ah Sí, sí, sí No entiendo nada De lo que hablan Pero qué lindos Ah, les vamos a contar Nos están enseñando Mis hijos A Maite y a mí Cómo poder ver Una cosa ¿Cómo se llama, niños? Instagram compartido Instagram compartido Quiere decir Que si mandan Una solicitud Este Los puedo ver en video Por ejemplo A Vivian le mandé Pero ya le di Ya le di igual Y entonces no está No está aceptando ¿Cómo? No, pues no Es que no veo ¿Por qué no se puede? Yo sé Porque es que tu letra Está muy grande Y no puedes ver Cuáles son las solicitudes Y cuáles no son Pero está aquí, ¿no? Este 8 Quiere decir que hay 8 solicitudes Pero me prestan Es que el problema Es que mi mamá Tiene esto tan grande Que no se ve Que no se ve Porque tapa la mitad De la pantalla Porque no se ve No, porque No tiene lejos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es loco? A ver, voltea Me estoy Me estoy quitando de hielo Ok Me está escribiendo Maite Maite, mi amiga Que le mandemos saludos Porque nos está viendo Desde su casa A ver, ahí está No puedo ¿Ves? Tiene la letra tan grande Tiene la letra tan grande Tiene la letra tan grande Ok, a ver ¿Ahora qué hago, hijo? Increíble, sí Ya, esto es lo de hoy Esperando a vivir Ok Entonces No entiendo de lo que hablan Ya no Ya les he explicado Hola, buenos días Muñeca mía Hola Morning Morning ¿Cómo dormiste? Más o menos Me desvelé un poco ¿Sí? ¿Te fuiste de fiesta? Sí Pues con razón Aquí estoy en mi cama ¿Estás en tu camita? Qué rico ¿Ustedes a dónde van? Vamos a un desayunito Este, de Familiar de la empresa De mi esposo Que hace todos los años Con la gente de su trabajo Muy bien Es muy bonito ¿Van lejos o qué? Familia, les presento Se llama Vivian Y ella es la productora De Netas Divinas En mi cama O sea, te pasas, Isa En su cama, dice Oye, te mando un besote, mi amor Buen día Adiós Chao Bye ¿No será que yo tengo aquí el Bluetooth? Vamos a hacer un intento más Porque estoy a punto de llegar A mi destino final Ahí, ese que te puso Ah, mire Enviaron 27 personas Para hablar en vivo Espérame Isa, mi solicitud Por favor Tere Hernández Voy a buscarte Teresita Espérame ¿Por qué pones ahí? Estamos Tere Hernández Tere Hernández A ver, presta Ok, la A ver, vamos a poner a Tere Pando Ah, pues a lo mejor es ella Tere Pando Esperando a Tere Vivian, traes las netas a Miami Hola, Isa Espérame Que es que como tengo el son Mira con tu CD de Navidad Me pasa muy bien Se siente mi arbolito Y mi arbolito magnífico Oye, mi amor Cuéntame una cosa Tú eres la que me habías dicho Este Conéctame o no ¿Cómo? Sí, que dijiste Acepta mi solicitud Es que dije Voy a conectar con Tere Ah, sí Es que no podía No podía aceptarme Pero Insistí, insistí Y ya me hicieron el día Qué lindo tu arbolito Feliz Navidad Y que pases Unas fiestas muy bonitas Sí Está buenísimo el disco Lo tengo desde el año pasado No pudiera la firma Pero pronto, pronto iré a que me lo firmen Porque las adoro Y es un disco muy, muy, muy lindo Muchísimas gracias, mi amor Saludos, Maite Saludos a Joss Ay, mi amor Un beso enorme Besos, Maite Ahí saludos a Fer también por ahí A Joss Para la vean Niños, qué felicidades Besitos Se ven muy guapos Saluditos Bonito sábado Gracias, corazón Un besito Bonito día Bye Bueno, pues familia linda Les mando un beso muy grande Bonito día Que tengan un lindo fin de semana Y este Y al ratito subiré un par de fotos de aquí del evento Para que lo vean ¿Va? Les mando besitos Bonito día Los quiero mucho Feliz día Cuidado con los callitos Joss Adiós Adiós Chau a todos